Vamos mi hermano a bailar con el ritmo fresquito del Caribe Mix 98 El auténtico rompecintura Me vem de fora, vem de fora agora Deixa o patoinho, sempre a cor que entre Balanço o corpo, meu bem, não demora Que chegou a hora da dança do ventre Olha o Alibaba aí, ó Alibaba Alibaba O Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do peitinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela No voy a morirme de pena Solo pido ser tu condena Porque quiero sentir tus besos Esos que a tu amor me encadenan No voy a morirme de pena Solo pido ser tu condena Porque quiero sentir tus besos Esos que a tu amor me encadenan Cuando estoy cerca de tus labios Esa mel me atrapa y me enciende Porque tu sonrisa me tiene Perdida en un mundo de duende Y eso es lo que yo quiero ser Y eso es lo que quiero sentir Y eso es lo que yo quiero ser Y eso es lo que quiero sentir Caribe Mix 98 La vida es pura pasión Hay que llenar copa de amor Para vivir hay que luchar Un corazón para ganar Como Karine y Abel es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Tú y yo Ale, 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 ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba, pa El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale Manuel, no se arrimga a la pared No hay que vallen a lletar De calle está Manuel, no se arrimga a la pared No hay que vallen a lletar De calle está Manuel, no se arrimga a la pared No hay que vallen a lletar De calle está Manuel, no se arrimga a la pared No hay que vallen a lletar De calle está Por arriba, por abajo, angelitos sin pecado Por arriba, por abajo, angelitos sin pecado Yo quiero una mujer, que clase de mujer Yo quiero una mujer, ay mami, como Yo quiero una mujer, aquí estoy baby Yo quiero una mujer, ay papito Oye, yo estaba en una fiesta en la playa del sonesta Todo, estaba bien caliente la música Y la gente ahí apareció Madonna, Slice it out Y yo no sé cada cuando me salió este loco Con su camarita y su foto Que me de esa cosa rica, sin tener que hacer la cita Que me traiga pan de azúcar y mojito con la yuca Yo quiero una mujer Yo quiero una mujer I like it like that, yeah baby I like it like that I like it like that I got soul, I got soul I like it like that Yo a ti te quiero I like it like that Yeah baby I like it like that I like it like that I like it like that Si a ti te quiero mi amor I like it like that I got soul, I got soul Yeah baby I like it like that El Camarón, mamá, el Camarón Que mueve colores según la educación Tu corazón, nena, tu corazón Que mueve colores como el Camarón Camarón El Quirostante es un 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 Camarón Todos con antifar, vamos a bailar El baile de este verano a todos les va a gustar Se baila sin ver apenas, tapado con antifar Pero puedo usar las manos, las caderas y los pies Los labios y las orejas, pa' que necesito ver Pero puedo usar las manos, las caderas y los pies Los labios y las orejas, pa' que necesito ver Con el antifar yo puedo bailar Con el antifar yo puedo saltar Con el antifar yo puedo girar Con el antifar yo puedo tocar Con el antifar bailar Con el antifar saltar Con el antifar girar Y hasta te puedo tocar Todas las mujeres tienen su punto débil Todas las mujeres tienen su punto débil La boquita y el ombliguito Con el cuello y el pechito Las orejas, las cinturas Y muchas más cosas chulas Y para que ellas te quieran Tienes que entenderla Y para que ellas te quieran Tienes que entenderla Siempre darle todo el gusto Comprenderla con los trucos Entenderla con dulzura Para que no tenga duda Arriba de nuevo compadre Y cuál es tu punto débil Eh, tu punto débil Y cuál es tu punto débil Eh, tu punto débil Eh, tu punto débil Me gusta cuando tú Te pones una blusita Se ve muy coquetona Tu linda barriguita No lo puedo negar Tu cuerpo es bien bonito Pero lo que me gusta Es verte el ombliguito Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Así 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 Ay, ay, ay El baile del soso A un baile que está de muda El baile del soso A un baile que está de muda Agarra a su pareja Y no la deje sola Dale una vueltecita Brillando la baldosa Y abajito se siente Suá, suá, suá Ay, caramba Suá, suá, suá Ay, caramba Suá, suá, suá El baile del soso A un baile de maravilla El baile del soso A un baile de maravilla Menea la cintura Como la prima mía Date otra vueltecita Brillando bien la pista Y abajito se siente Suá, suá, suá Ay, caramba Suá, suá, suá Ay, caramba Suá, suá, suá Ay, ay, ay Caribe Mix 98 El auténtico rompecintura Ég o en todo el cintura del cintura EXO Verdec incorrectly